O no, se va Yo necesito enjuagarlo, tiene demasiada arena y se va a llenar todo el color fan de arena ¿De dónde los enjuaga? No sé por qué tenés que decir, te traes un montón de... Esos son los que te están lastimando Esos Mira, ¿vale? Tatú, ¿te gustan? ¿Cómo es un tatú? Es un canto libre, me gusta ¿Preguntable?